El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAXA, estableció un protocolo especial de movimiento y vacunación de bovinos para el segundo periodo de vacunación antiaftosa y antirucélica 2019, debido a las inclemencias climáticas como lluvias e inundaciones. El documento autoriza el movimiento de ganado mediante la emisión del Certificado Oficial de Tránsito de Animales, COTA, para bovinos pertenecientes a propietarios afectados por las inclemencias climáticas. Según establece la resolución, se deberá asentar el apartado de observación del COTA, la leyenda Movimiento de Animales por Emergencia Climática. El COTA de Emergencia será emitido en las unidades zonales respectivas y en los centros de emisión de COTA dependientes de la dirección de campo a solicitud del propietario interesado y desde el lugar de emisión del documento que deberá remitir en forma inmediata la solicitud a la dirección de campo a través de call center en las unidades zonales de origen y destino. El traslado de animales por arreo será autorizado por SENAXA en todos los casos que sean requeridos, pero los bovinos bubalinos que se movilizan en el marco de esta resolución no podrán tener como destino ferias de invernada o de reproducción, a excepción de las categorías de vacas y bueyes. Otros puntos destacados de la vacunación son las cotas de emergencia que tendrán un ingreso automático al stock del propietario de destino, el cual tendrá bloqueo administrativo hasta tanto se dé cumplimiento a la vacunación en destino. Una vez confirmada la orden de trabajo de vacunación en destino, en el sistema informático SIGOR el propietario será desbloqueado automáticamente.